Muy bien, la verdad que he pasado unos días extraordinarios conociendo una ciudad maravillosa y una gente maravillosa, así que muy contento. ¿Es la primera vez que está por acá? La primera vez, la primera vez. Cuéntenos un poquito de dónde viene, qué le trae a los ferigreses y a todos los creyentes de nuestra comunidad. Bueno, vengo, soy de la iglesia de Quilmes, sacerdote diocesano y bueno, convocado por gente acá de la comunidad que me ha conocido a través de los retiros virtuales, las misas virtuales. Bueno, me convocaron acá a compartir un poco, bueno, lo que hago a través de las redes, el trabajo online, hacerlo presencial. Vine a dar unas tres jornadas de sanación, de evangelización y por las mañanas hacíamos un espacio de formación de líderes. Así que fue una experiencia y la comunidad me ha recibido con mucho amor, así que muy feliz. ¿Qué siente que es lo que más necesita la gente en este momento? ¿Esa búsqueda de la paz, de paz interior? Creo que lo más importante que todos necesitamos es un encuentro con Jesús, ¿no? Que es un poco lo que voy a charlar esta noche en la misa, ¿no? Jesús es nuestro sanador. En el Evangelio vemos que Jesús tenía una predilección especial por las personas marginadas, excluidas, enfermas. Y bueno, a ellos les manifestaba su amor, su misericordia sanándolo, ¿no? Tanto a nivel físico, emocional y espiritual. Así que siempre que nos encontramos con Jesús tenemos esa experiencia y creo que un poco todo lo que hemos vivido en estos tres días fue eso, ¿no? Nos hemos sentido aliviados, restaurados. Nos sacamos la mochila de lo que la pandemia también dejó, la mochila de a veces muchas pérdidas, dolores. Bueno, y nos vamos como renovados, con ganas de vivir, que es lo importante. ¿Cómo hace un creyente para poder llevar la palabra y vivir en la palabra? Y es muy simple. Uno tiene que vivir el Evangelio, ¿no? No es nada más ni nada menos. Es decir, tener un encuentro personal con Dios es lo importante, invocar al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza para poder vivir el Evangelio. Y hoy la palabra también tiene que ver con dejar de lado y despojarse de las cosas materiales, más allá de satisfacer nuestras necesidades básicas, pero dejar a un lado esa ambición del dinero y de lo material. Claro. Yo creo que, mirá, lo importante, el Evangelio hay que saber interpretarlo y entenderlo. El Evangelio no nos dice que las cosas materiales sean malas. Lo que es malo o que no nos ayuda es apegarnos, ¿no? El apego. Es decir, no, diciendo yo, sin esto no puedo vivir, sin esto, material o sin aquello. No, 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 nosotros podemos vivir porque la vida pasa por otro lado. El dinero y las cosas materiales no son malas, lo que es malo es vivir para eso o apegarnos desmedidamente y sufrir porque no tengo cosas, digamos, que no son necesarias para una vida digna, ¿no? Y esta celebración que vamos a compartir en esta tarde es de canto, es de festejo también. Es una misa de sanación, ¿no? Así que vamos a cantar, a celebrar. La vida del Evangelio es alegría. Entonces, esa alegría se expresa en cantos, en alabanza, en oración. Y, bueno, vemos un pueblo de Dios feliz por este encuentro con Dios.